We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never, ever end. We're really glad that you're our friend, and this is our friend, and this is our friend, and this is our friend. We're really glad that you're our friend, and this is our friend, and this is our friend, and this is our friend. We're really glad that you're our friend, and this is our friend, and this is our friend. We're really glad that you're our friend. We're really glad that you're our friend. We're really glad that you're our friend. We're 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 glad that you're our friend. demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia luego del funeral decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidense, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño Sonic R, al probarlo vio que lo último que había hecho según la memoria del juego fue desbloquear a Tails 2.